En el ayuntamiento hemos preparado un dispositivo de tráfico para intentar minimizar las consecuencias o lo que sería el desarrollo del paso por la ciudad, que va a intentar que no repercuta negativamente lo menos posible en la vida diaria de los ciudadanos y se notarán aproximadamente como 30 minutos. 30 minutos es lo que se calcula que va a durar lo que es el corte de tráfico para que lo que es el pelotón de la vuelta ciclista, incluso con su caravana, se transcurra a lo largo del recorrido por la ciudad. Tenemos que transcurra lo que sería la etapa con la mayor de las normalidades y, además, somos conscientes de la repercusión que tendrá para la ciudad en cuanto al escaparate turístico, por ser final de etapa casi y por tener todas las cámaras pendientes, no solamente de España, sino de medio mundo. Y lo que es lo principal es atractivo que va a suponer que el paso por la ciudad es el estreno del segundo puente y entonces creemos que es una de las mejores formas para estrenar esta obra urbanística.